¿Qué nos va a pasar cuando tengamos un SOS, cuando no detengamos a ti con nosotros y estemos bloqueados? ¿Vamos a encontrar ayuda en Windows Vista? Por supuesto, y además de la forma más sencilla, que es con el botón de Windows. Simplemente tenemos que buscar en este caso lo que queremos e introducirlo en nuestra barra de búsqueda. Directamente nos da las opciones donde encontramos la ayuda. La ejecutamos y ya vemos que tenemos ahí la ventana de la ayuda y el soporte técnico de Windows. Opciones. La primera, introducir cualquier pregunta de lo que nos esté pasando en ese momento. No puedo conectarme a Internet. Pues ahí introducimos el problema y entonces la ayuda a seleccionar los distintos textos que nos puedan ser más interesantes y relevantes. O bien, podemos encontrar respuestas de ayuda en pantalla, de forma que podamos ir pulsando y nos va a llevar a los distintos sitios web donde se encuentra probablemente la solución a nuestra cuestión. Además, tenemos la opción de preguntarle a alguien. Tenemos la opción de utilizar la asistencia remota de Windows, que esto es lo típico de llamar a alguien que sabe más que tú. Pues lo puedes hacer por Internet también, enviando un email a una persona y que ese incluso pueda tomar control de tu equipo y ayudarte y enseñarte qué es lo que necesitas. Bueno, o sea que en ningún caso nos vamos a quedar sin respuesta. Todas nuestras preguntas van a tener respuesta, ¿no? Para nada. La historia es, ¿seremos capaces de encontrar entre todas las soluciones la que necesitamos? Ahí es donde nos va a ayudar el sistema de búsqueda de Windows Vista. Bueno, de lo que vamos a tratar aquí, en cualquier caso, es de que esas preguntas sean las menos posibles. Pero en cualquier caso, cuando nos surjan, ahí está, la ayuda. Ya habéis visto desde el menú inicio.